¡Hogar! ¡Dulce hogar! Aprenderás jugando, te divertirás soñando, solo alegrías tendrás Y un fiel amigo de la sombrilla amarilla, serás Aprender, vamos a aprender, aprender, vamos a aprender, aprender, todos vamos a aprender La sombrilla amarilla es amistad En la sombrilla amarilla todas las preguntas tienen su respuesta ¿Y qué es el tiempo? ¿Y qué son los cirros? ¿Y por qué? Y también hay amores platónicos Marcolina, qué linda estás Como no soy bonita, te lo agradezco más Ya empezó la sombrilla amarilla, vamos, vengan a la clase marcolina Allá las fantasías, juegos y emociones cada día Ya empezó Vamos a jugar Vamos a cantar A divertirnos La sombrilla amarilla es nuestra mejor amiga Yo soy el carterito de la felicidad La alegría y el amor Más conocido por Monchipío Y les quiero decir un secreto En la sombrilla amarilla ocurren cositas fantásticas No me lo digan, que ya lo sé todo Quieren pertenecer a la familia de amigos Para ser parte de la familia de amigos necesitamos Un corazón lleno de amor Cien cucharaditas de sonrisa Veinte tazas de canciones Tres libras de dulzura Una pizca de estremecimiento Y baile al gusto El patio de mi casa ya no es particular Al patio de mi casa te llevaré a jugar Un saludo Un saludo y tataritas de canciones